Quizás lo nuestro fue conocernos, pero no estar juntos Tú no mereces un canalla como yo a tu lado Y sé que a partir de hoy Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Haz tu favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagera Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vengar Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Yo no soy Lenín 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 Dame luz Yo no soy mira, pero es mejor sin venda, yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí yo, 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 Lenny, Lenny, Lenny déjame mejor sin mí